El consorcio español TSK Melfosur Internacional abandonó las empresas distribuidoras de energía Disnorte Disur, de las que era accionista principal. La salida ocurrió luego de llegar a un arreglo privado con el régimen orteguista para traspasar sus acciones a otra compañía privada, según fuentes del sector energético. El gobierno posee oficialmente un 16% de las acciones de Disnorte Disur, mientras que el restante estaban en poder de TSK Melfosur, que no tiene ningún antecedente internacional en el área de distribución eléctrica. Las fuentes dijeron que su salida no tendrá ningún impacto en la distribuidora de energía, ya que no tenía poder real dentro de Disnorte Disur. Albaniza ha tenido y sigue teniendo el control financiero de la empresa Disnorte Disur, aseguran fuentes vinculadas a la industria eléctrica. La Comisión de Justicia y Paz de la Arquidiócesis de Managua advirtió a través de un mensaje divulgado en redes sociales la oportunidad que representa las futuras elecciones, adelantadas o no, de encontrar una salida pacífica y constitucional de la crisis que atraviesa el país, advirtiendo también de la necesidad de reestablecer las libertades civiles, de expresión y movilización, para tener unos comicios legítimos, libres y confiables. Además de restablecer las libertades, enfatizan en la necesidad de implementar una reforma electoral sustancial, de cambiar las autoridades electorales y que haya una amplia y necesaria observación nacional e internacional. La diócesis de Siona propuso en un pronunciamiento firmado por el administrador apostólico de la sede vacante de Siona, Monseñor Pablo Smith, crear un foro de representantes de las comunidades afectadas por la violencia desatada por un conflicto de tierras que ha enfrentado a colonos con indígenas, en un contexto de silencio y pasividad por parte de las instituciones del Estado. La preocupación mostrada por la Iglesia Católica se exacerbó luego de la masacre de Alal, ocurrida la semana pasada en el que cuatro indígenas fueron asesinados, dos resultaron heridos de gravedad y una comunidad fue arrasada, lo que produjo un desplazamiento forzoso de comunitarios que en su mayoría se trasladaron hasta Musahuas, en el corazón de la Reserva de Biósfera. El gobierno de Estados Unidos bloqueó la flota de 40 aviones del Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos S.A. Coviasa, la aerolínea bandera del gobierno de Venezuela, como una forma de seguir presionando a la administración de Nicolás Maduro, al que ese país no reconoce como presidente. La sanción que será implementada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros o FAC del Departamento del Tesoro no impide que los ciudadanos venezolanos sigan volando, sino solo la flota de Coviasa que también ofrece vuelos a Managua desde La Habana y Panamá. En lo que se ha considerado una acción sin precedentes, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, invadió la Asamblea Legislativa de ese país, después que la mayor parte de los 84 diputados de ese cuerpo ignoraran la orden de presentarse a sesionar la tarde del domingo 9 de febrero, dada por el Consejo de Ministros. La puesta en escena fue en reacción al retraso por parte del legislativo, al aprobar un préstamo de 109 millones de dólares para financiar la tercera etapa del Plan de Seguridad de la Presidencia, y generó reacciones desde los partidos mayoritarios, ARENA y FMLN, que hablaron de un autogolpe y de pedir una reunión urgente de la OEA. Este lunes 10 de febrero se publicó en el sitio web de Confidencial el primero de una serie de reportajes especiales sobre la migración nicaragüense a Costa Rica, que muestra cómo desde finales del siglo XIX los nicas están migrando hacia la vecina del sur por diversas razones. Entrevistando a migrantes que viajaron allá por razones económicas en la década de 1920 o a otros que tuvieron que irse en los años 80, huyendo de la guerra y la pobreza. El reportaje muestra los esfuerzos de estos migrantes por insertarse laboral y familiarmente en la sociedad tica. Vea más en confidencial.com.ni. Gracias por ver este video producido por esta noche. Los invito a compartir nuestro contenido en las redes sociales y a suscribirse a nuestro canal para apoyar el periodismo independiente de Nicaragua.